Y bueno, ya tengo el gusto de presentar a mi entrevistado vía Zoom, que está nada más y nada menos que desde Italia vamos a hacer esta entrevista con el señor Nicola Minervini, experto en comercio internacional. Vamos a estar hablando acerca de MIPIMES en esta época de post-pandemia, cómo salir adelante también, cómo resolver el tema de exportación. Así que ya los saludo. Muy buenos días, señor Nicola. ¿Cómo estás? Hola, Laura. Muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes algunos tips sobre la internacionalización. Excelente. Bueno, gracias a usted por estar del otro lado. ¿Qué hora es en estos momentos en Italia? Para mí son las 3 de la tarde. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes. Entonces ya para usted nos gustaría ya comenzar a escuchar su análisis acerca de cómo resolver la situación de las MIPIMES actualmente ya en esta post-pandemia con la coyuntura actual a nivel mundial y también por supuesto esos tips para hablar a la hora de exportar. Bueno, sí, por supuesto es un tema muy, muy largo, pero yo voy a tratar de ser muy práctico y muy directo. Perfecto. Si antes de la pandemia no era fácil exportar por una serie de motivos, competencias, trámites, normas, etcétera, tenemos que considerar que el mundo, mucha parte del mundo, se quedó parado casi que dos años por la pandemia. Ahora en Europa tenemos el tema de la guerra, etcétera. Es decir, la industria en general se quedó mucho tiempo parada. El comercio internacional se bajó. Entonces hoy día hay mucho más agresividad, hay mucha más gente que quiere exportar. ¿Por qué le digo esto? Si hay mucha más gente que quiere exportar, es decir, la competencia está mejor. Y si, repito, si antes no era fácil, ahora la empresa tiene que estar mucho más preparada. Lo que pasa, lo que pasa es que de un lado tú tienes las grandes transnacionales que dominan buena parte del comercio internacional y de la otra parte hay la fábrica del mundo, hay los chinos. Entonces para las micro o pymes el espacio se va cada vez más reduciendo. ¿Cuál es la solución? O hay que aumentar el tamaño de la pyme, que es un poco poético porque el tamaño hay que ponerle recursos, o hay que trabajar con productos de nichos de mercado, que también es poético porque el nicho de mercado quiere decir que tú tienes que tener un producto, no digo único, pero un producto con mucho valor agregado. La única solución, en mi opinión, que ya está funcionando en algunos países, es juntar sinergias, poner juntos esfuerzos, recursos, recursos, informaciones, inteligencia comercial para aumentar el poder de fuego, el poder contratual, porque el grande problema de la pyme, pocos recursos, a veces pocas ideas, pocos productos, poco conocimiento de mercado, poco de todo. Y entonces con esto nos vamos muy lejos. El tema es hacer redes de empresas. Yo le voy a explicar qué entiendo por redes de empresas. En toda Latinoamérica, de México hasta Argentina, por décadas, se ha intentado llevar el modelo italiano de los consorcios de exportación. Y, excepto algunas raras excepciones, lamentablemente el consorcio de exportación en Latinoamérica ha sido casi que un rotundo fracaso por N motivos. No se ha utilizado un método. Yo tengo unos mínimos 30 motivos de cómo no hacer un consorcio de exportación. Debido a esto, entonces, yo he vivido 25 años en Brasil, son 50 años que viajo en Latinoamérica, vivo en Italia. Yo he implantado y elaborado años atrás un modelo, vamos a llamarlo tropicalizado, un modelo adaptado a la realidad de la PYME de Latinoamérica. Este modelo se llama SIPE. ¿Qué quiere decir SIPE? SIPE quiere decir Sistema Integrado de Promoción de la Competitividad y de la Exportación. Aquí va una primera reflexión. Muchos de los agrupamientos anteriores no han funcionado porque se tomaban N empresas muy diferentes entre ellas, no homogéneas. Gente con experiencia, gente con 100 experiencias, gente que facturaba 100, el otro que facturaba 10, el otro que vende una boutique, el otro que vende al Tiang. Es decir, no puede trabajar de esta forma. Y peor, sin experiencia en exportación. Bueno, Moraleca, 20 años atrás, yo elaboré este modelo que llamo SIPE. Yo tuve el honor y el gusto de ser contratado por la institución de apoyo al comercio exterior de Costa Rica, Procomer, una de las mejores instituciones a nivel internacional. y hemos implantado este modelo donde salió la primera red de empresas que todavía existe, que es un récord en Latinoamérica, un grupo existido por más de 20 años, que se llama Costa Rican Food. Es una red de alimentos. Bueno, primera reflexión. Por eso que yo llamo de la competitividad y exportación. Tú, para exportar, tienes que ser competitivo. No podemos llevar afuera la gente que ni siquiera logra ser competitivo en su mercado interno, con su moneda, con su cultura, con su legislación, con su forma de hacer, etcétera, etcétera. Entonces, moraleja, hay que hacer las cosas por grados. Entonces, en el caso de Costa Rica, en el caso de México, algo en Brasil, hicimos de esta forma. Primero, elegimos un determinado sector, autopartes, muebles, software, servicios. En el caso de Costa Rica, el primer, primer fue de alimentos. Empresas chiquititas de té, café, licores, pan, un producto que se casaba entre ellos. Hicimos un seminario de sensibilización. ¿Por qué sensibilización? Sensibilizar, que si tú no te pones en conjunto, el futuro no es muy largo por los tiempos que estamos viviendo. Esta gente, pero, había ya sido formada en exportación. La Procomer hizo un curso llamado Formando Exportadores. Tú no puedes hacer un grupo si la gente no conoce todas las variables, los parámetros de la exportación, porque hay gente que piensa que para exportar es solamente ir en una feria, en una rueda de negocio, o esperar una consulta de alguien que se enamora de tu producto. no es bien así. No es tener nombre, apellido, dirección, a qué mandar el producto es mucho más complejo. Bueno, moraleja. Primero, le han dado un curso de exportación. A los mejores que salieron, ahí yo fui contratado, le hicimos una sensibilización. ¿Por qué hay trabajar en conjunto? Cómo hacerlo y principalmente cómo no hacerlo. Teníamos alrededor de unos, vamos a decir, unos 30 empresas. Yo, junto con el gerente de exportación de la institución, hemos visitado las empresas una por una aplicando el método mío que yo llamo Export Checkup, es decir, una evaluación de la capacidad de exportadora de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? La empresa está lista para exportar. Y aquí más uno paréntesis. Muchas empresas dicen, yo tengo un producto, ¿dónde puedo exportar? Está errado. La primera pregunta es, ¿mi empresa está lista para exportar? ¿Mi empresa tiene actitud para exportar? ¿Yo, dueño o director de la empresa, estoy listo para atender las exigencias de mercado internacional? Entonces, sensibilización. De las 30 se quedaron en el camino unos 10 y llegamos a 20. A las 20, entonces, le hicimos un curso de diseño de empaques, de control de calidad, marketing, costos industriales, administración de la exportación, excelencia empresarial, es decir, hay que elevar, hay que aumentar el nivel de la empresa. Llevamos estas empresas en una feria porque la feria es la forma más práctica, más rápida para darte cuenta por cuánto anda, porque te compara con el mundo. Y ahí, entonces, llegamos finalmente a 12 empresas inicialmente. Las dos empresas, entonces, han formado una empresa jurídica llamada Costa Rica Food. Cada empresa mantiene su propia autonomía e individualidad con su propia marca bajo el paraguas del Costa Rica Food. Estará de acuerdo conmigo que es más fácil invertir en una marca Costa Rica Food que invertir en 12 marcas Martín, Juan, María, Roberta, etc. Bueno, Moraleca, se creó entonces el grupo, la red, no es un consorcio de exportación, se creó una red, se contrató una persona de afuera muy importante porque muchos agrupamientos han cerrado porque el gerente del grupo era uno del grupo y no funciona. Hay que buscar alguien de afuera, un profesional con mucha experiencia que tiene autoridad de carisma para mandar a la gente en los socios que incluso están pagando su sueldo entre otros. Bueno, entonces se contrata un profesional para ser el director del grupo. Si hace un presupuesto, el gerente pregunta a cada una de las empresas ¿qué te gustaría hacer en el próximo año? Ah, yo quiero ir a la feria de Anubia, yo quiero ir a la feria de Cial de París, yo quiero una consultoría en calidad, yo quiero un consultor que me diga cómo exportar a los Estados Unidos. N temas, después, entonces, cada uno de los socios hace un borrador del programa que quiere hacer. Al final, el gerente que también hace su proyecto, junta las varias sugerencias, los varios borradores de las 12, y se llega, claro, hay debate, no es fácil, hay debate, y se llega a un programa de acción, algo de muy importante. ¿cómo es que de 30 llegamos a 12? Eliminamos, por ejemplo, la empresa muy, gente muy individualista que no puede participar de un grupo, procuramos que la gente estaba muy pareja, muy parecida, en el sentido muy homogéneo, a nivel de calidad, a nivel de precio, prestigio en el mercado interno, etcétera, etcétera, porque no puede haber uno, un líder dentro del grupo, el único líder es el director del grupo, que está fuera del grupo. Moraleca, hemos seleccionado las empresas, nos hicimos una convocatoria, señores, a partir de mañana, por favor, quien quiere escribirse al grupo, no funciona, le dijimos, ¿quién de ustedes está interesado en este proyecto? Varios dijeron, a mí me interesa, nosotros visitamos las empresas, le aplicamos el export check-up, la evaluación, y necesariamente tuvimos que cortar varias empresas porque no reunían los requisitos mínimos para tener una oferta exportable. Insisto, no es de venta y no es de promoción, es una red que sirve para prestar servicios, que voy ahora a mencionar cuáles, a los asociados. Entonces, hicieron un programa, al final del programa dice, la feira de Hannover va a costar tanto, la feira de Hannover va a costar tanto, contratar un consultor va a costar tanto, mejorar el empaque, llegamos a, doy solo un tiro, en un año tenemos que invertir 100 mil dólares, por favor, es solamente un ejemplo, somos 12, hay que repartir 100 mil dólares por dos, ¿ustedes están de acuerdo? claro que antes ellos hicieron un reglamento para definir cómo van a tomar las decisiones, y entonces, bueno, tuvimos que cortar algo del presupuesto para que todo el mundo pudiera dar su cota, las cotas tienen que ser igualitas para todas. Moraleca, entonces, se ha establecido cuál es el programa del año, tipo, una rueda de negocios, dos visitas a ferias, una contratación de un consultor, un convenio con una empresa de transporte, un convenio con una empresa de software, se hace un listado de servicios, otra vez, abre su apariencia, claro que si tú antes no le haces un curso de exportación, la gente no va a entender por qué este tipo de servicio, si tú ya has realizado un curso de exportación, vas a entender que para exportar tú necesitas tener una buena idea de cómo exportar, la logística, los empaques, los incoterms, las culturas de negociación, la digitalización de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de servicios presta la red? Te voy a dar un listado rapidísimo. Perfecto. Por ejemplo, importar o comprar insumos, actividades de formación o capacitación, convenios con expertos, advogados, agentes aduanales, consultores, etcétera, universidades, laboratorios de pruebas, investigación de mercado. Si yo una empresa compro una investigación, me va a costar 10, si somos 12, va a costar 1 sobre 12. incorporación de nuevas tecnologías, intercambio de informaciones. Me adelanto, lo más difícil es crear un capital de relacionamiento entre la gente. Una vez que la gente bajó las defensas, no mira al otro como algo para destrozar la política destructiva de las pymes. a veces la cosa funciona, pero 90% de todo este tema es bajar las defensas de los posibles socios. Creación de un banco de dados, hacer esas condiciones facilidades de crédito. Si yo una empresa chiquitita voy a un banco a pedir un crédito, tal vez ni siquiera me van a ofrecer un cafecito. Si vamos a un grupito de 20 gente, probablemente además del cafecito nos van a dar el crédito con formas más adquirizadas. Búsqueda de personal calificado, modernización de las instalaciones. Estos son algunos, fíjate, yo no he hablado de venta. ¿Por qué? Porque si tú haces un grupo para venta, siempre va a haber alguien que no está conforme. Dice, yo he pagado 10, pero tú has pagado 10, tú estás recibiendo una utilidad de 15, yo recibo una utilidad de 8. Claro que siempre será, no será nunca igual. Moraleca, de venta es muy, muy complicado. Entonces, redes de empresas, en mi opinión, es la única forma para que la PyME pueda salir con competitividad, principalmente reduciendo los costos de información, de promoción, de búsqueda de mercado, etc. Excelente. Perfecto. Solo para darte, así, finalizando, yo sé que el tiempo para ustedes es tirano. En Costa Rica, después de este modelo, de Costa Rica Food, este es un testimonio del gerente de Procomer, hoy día hay grupos de aeroespacial, dispositivos médicos, café, tubérculos, chayote, servicios educativos, servicios de tecnología, audiovisuales, alimentos, que es Costa Rica Food. Hoy hay 20 redes de empresas en Costa Rica con este método sistema integrado de promoción de la exportación. En México hay un modelo fantástico en Guadalacara, Crea Moda, Calzado, vestido, billetera, es decir, productos, bisutería, productos de la moda. En Brasil hay un grupito de sector de calzado, pero siguiendo esta metodología, selección de los agentes, formación, busca a alguien de afuera, hace un presupuesto, los empresarios necesariamente tienen que pagar algo, otro es, digamos, hay un soporte oficial por la institución de apoyo comercial, por la Cámara de Comercio, etcétera, pero esto, en mi opinión, es la única forma de salir exportando, no ser comprado, porque, claro, hay mucha pymes que exporta sin participar de redes, pero la pregunta es, ¿está exportando o está siendo comprada? somos los que hacemos la gestión del mercado y estamos administrando pedidos, administrar pedidos está peligroso porque mañana el importador encuentra un chino de la situación que le vende a tres dólares a menos, por ejemplo. Totalmente, don Nicola, la verdad que es, como siempre digo yo, un gusto escucharlo porque aprendemos mucho realmente en base a la experiencia que usted tiene, sin duda da para hablar un montón acerca de, bueno, de todo esto, de las redes que se van formando, por sobre todo resaltando el éxito que tuvieron, ¿no?, estas diferentes empresas, el ejemplo en Costa Rica, tan claro, ¿no?, así que le agradecemos un montón realmente por su tiempo, vamos a hablar, por supuesto, más adelante nuevamente, así que yo le agradezco por estar aquí en Proindustrias. Muchas gracias a ti, gracias por la invitación, es un gusto.